¿Cómo viene Oscar? A 5, 4 Oscar, adelante, 5-9 5-9, paciencia, licencia, un saludo muy fuerte y gracias, palito, pastor 73 Ok, 7-3, 5, 4 Oscar, gracias por el contacto Eco Golf 1, Mike Oscar Unión, Eco Golf 1, Mike Oscar Unión Estación Especial desde Orense, 4-Z Eco Golf 5, hotel, Radio Maire Eco Golf 5, hotel, Radio Maire, ¿verdad? Hola, muy buenos días, Eco Golf 5, hotel, Radio Maire, 5-9, desde Castellón Ok, Castellón, 5-9 también aquí, desde Orense, gracias por el contacto Este es el buen actividad Eco Golf 5, Radio, Radio Acabado en Radio, Radio, adelante Eco Bravo 5, Radio, Radio, ¿correcto? Eco Bravo 5, Radio, Radio, ¿correcto? Eco Bravo 5, Romeo, Romeo Eco Bravo 5, Romeo, Romeo Eco Golf 1, Mike Oscar Unión, gracias, 5-9 Acabado en Whisky, ¿verdad? Eco Bravo 5, Mike, Whisky Ok, Barcelona, Eco Alpha 3, Golf, Mike, Whisky 5-9, gracias por contactar esta estación especial Eco Golf 1, Mike Oscar Unión A favor, a favor A Florida 5, Victor, Mike, a November Florida 5, Victor, Mike, a November Adelante Señor, buenos días, 5-9 más 20 en el sur de Francia, ¿vues elé? Ok, ok, sí, me foto 5, Victor, Mike, a November Eco Golf 1, Mike Oscar Unión, 5-9 también, máximo Q Vale, gracias, Sof 5-40, Eco Golf 1, Mike Oscar Unión, 4-Z Eco Charlie 4, Alpha Delta Whisky Eco Charlie 4, Alpha Delta Whisky 5-9, adelante Ok, gracias por el 5-9 5-9 también para usted, aquí por Madrid Ok Ok, Madrid Coalcele, pues gracias por contactar, un saludo Venga, perfecto 5-7, O-3, Yankee, Lima 5-7, adelante, Eco Alpha 7 Eco Alpha 7, O-3, Yankee, Lima A ver, escuchamos un poco bajo tu señal A ver si nos puede repetir Eco Alpha 7, Yankee, repite 5-7, Hotel Yankee, Lima 5-7, Hotel Yankee, Lima 5-7, Hotel Yankee, nos falta creo que una letra, la última letra, adelante 5-7, Hotel Yankee, Lima 5-7, Hotel Yankee, Lima A ver, 5-7, Hotel Yankee, Lima 5-7, Hotel Yankee, Lima, es correcto Vale, Camila, gracias Vale, Camila, gracias Cúrgane 1-1, Coderta, Floriano 1-1, Coderta, Floriano 5-9 Ok, no sé qué va a ser hoy ojalá el señor rojo que tenemos el hotel y el carro Gracias 2-1, Coderta, Floriano Ok, 1-1, Coderta, Floriano ¿Cuál es el teléfono? Sí, está un poquito ajustada. De todas maneras te conseguimos recibir. Gracias por contactar aquí con la ECOGOLF 1, Michael Cerunión. Ok, 7-3. Gracias, visitaciones. ¿Vamos a hablar con Julio? Ok, gracias a ti. ECOGOLF 1, Michael Cerunión. Estación especial de Laurencia. ¿Cuál es aceptada? ¿Cuál es el teléfono? Acabo Don Julio, hasta adelante. Ok, buen día. ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? ¿Cuál es el teléfono? 434, ECOGOLF 1, Michael Cerunión. Ok, aquí desde Laurencia. Gracias por el contacto. Hasta luego. Corge zeta, ECOGOLF 1, Michael Cerunión. Estación especial desde Laurencia. Corge zeta. Corge zeta. 40 metros. EQ40, ECOGOLF 1, Michael, Oscar y Unifor. ¿Cuál receta? Ok, copiando las presentaciones. 545, Telchami y Romeo. Adelante. Buenos días. Estamos haciendo el telchami radio. ¿Estás dando alguna palabra? Ok, a 5, Telchami y Romeo. Estamos superando una tarjeta especial conmemorativa de aquí, de la celebración tradicional de los Magostos en Orenche. Así que te enviamos bien su atención a la tarjeta especial. ¿Cuál es el? Vale, gracias a ti. Adelante a 4, Fostro, Zulu, Papa. Ok, volveremos a 5, 9 para ti. Ok, Fostro, Zulu, Papa. 5, 9 también para ti. Ok, gracias por contactar. 4, Fostro, Zulu, Papa y a ECOGOLF 1, MyCosher, Unión. 4Z, ECOGOLF 1, MyCosher, Unión. 4Z. 540, CQ40, CQ40, ECOGOLF 1, MyCosher, Unión, Estación Especial de Orenche. 4Z. 540, CQ, CQ40, ECOGOLF 1, MyCosher, Unión. 5, 4Z. 5, 590, CQ40, ECOGOLF 1, MyCosher, Unión. 5, 590, CQ40, ECOGOLF 1, MyCosher, Unión, Estación Especial de Orenche. 5, 4Z. 590, ECOGOLF 1, MyCosher, Unión. 590, CQ41, Unión. 590, CQ40, ECOGOLF 1, MyCosher, Unión. No me he dado cuenta que estabas por aquí, porque el 438850 se está metiendo, cuando no estaba listo, se veía así la distorsión de su modulación, así que por eso te he terminado, el Cogolf 1, Michael, a 1, Michael. Pues gracias por el aviso, porque no nos dimos cuenta, ya nos avisó el otro día Francisco de Ferrol, que pasaba eso, entonces vamos a desconectar aquí el programa, para que no nos metamos por ahí en ciertos lados. Gracias, QT59, y seguimos por aquí llamando, ok. Vale, ya está desconectado aquí el link, para que no subjuguemos ahí interferencias. Un saludo, llamando, el Cogolf 1, Michael, a la reunión, estación especial de hoy. Enviamos tarjeta conmemorativa, ok, gracias por contacto. Gracias por atenderme, estoy con un 897 y una antena de hipólogo, no había la longitud de onda para esta banda. Muchísimas gracias, que lo paséis bien. Muy bien, gracias por el contacto, lo estamos pasando bien con su compañía. Un saludo, Cogolf 1, Michael, Unión, estación especial de New Orleans, en Cueracela. Cogolf 1, Michael, Alfa, Mike. Cogolf 1, Charlie, Alfa, Mike, adelante. Ok, muy buena, Solete, bueno, 5-9 llegando genial, cosa rara, como Alicia, pero bueno, la verdad que fantásticamente bien. Supongo, bueno, por la voz, no te las dais, ¿no? Soy Ángel, y aún no es Charlin de Ángel, ok, operando aquí en la estación del Rally Club. Estamos solo con los 95, 100 barrios que va el equipo, estamos aquí, no puede repetir, pero bueno, con poca potencia. Así que eso es lo interesante, poder llegar así de bien, con poca potencia. Gracias por tu contacto y te enviaríamos la tarjeta especial, ok, adelante. Gracias. Venga, siempre lo vemos, ha siempre sido un placer, sobre todo, después de la Mazdaway y todo lo que hacía, la verdad que comparado con nosotros, todos lo que hacemos algo, pero bueno, lo demás, mira, lo que así está lleno de sí. Y sobre todo, bueno, la verdad que enhorabuena, creo que tiene un nuevo local, pues si todo nuevo, pues hombre, me alegra, y por lo menos que sean otros 25, 50, 200, si se puede. Bueno, yo lo puedo ver en nuestro beca. Un abrazo muy grande y hasta pronto. Muy bien, pues gracias por tu enhorabuena. Mira, la Eco Golf conmemorativa de los 25 años de la asociación la vamos a hacer próximamente, en fechas próximas en este mes, ok, así que ya tendremos ocasión de también hacer ese...